Hamster Records Suba el volume a la corneta Buf, pero pa la luneta Santa 17 luces decenos Acta 17 luces decenos Acta 17 luces decenos Al pito Tiembla, tiembla Suba el volume a la corneta El boom fero pa la luneta Suba el volume a la corneta El boom fero pa la luneta El reno goce, el reno goce, el que no hace palmas, culo se lo descoce. Suban el volumen a la corneta, y que el bufe rompa la luneta. Suban el volumen a la corneta, y que el bufe rompa la luneta. Y se prende, fuego y gatillo estorbó. Y se prende, prende, prende. Suban el volumen a la corneta, y que el bufe rompa la luneta. Suban el volumen a la corneta, y que el bufe rompa la luneta. El reno goce, el reno goce, el que no hace palmas, culo se lo descoce. Suban el volumen a la corneta, y que el bufe rompa la luneta. Esto es Hamster Records. Suban el volumen a la corneta, y que el bufe rompa la luneta. Suban el volumen a la corneta, y que el bufe rompa la luneta.